A propósito de la pregunta del día, esta noche tenemos invitada en el estudio a Tania Renó Pansi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional. Bienvenida, antes que nada. Gracias, es un gusto estar contigo. Gracias, Tania. Y yo diría, estamos formulando la pregunta para conocer sus opiniones acerca de este reporte de Amnistía Internacional, que debo decir de entrada que no es algo nuevo. Hace 50 años que Amnistía Internacional está en México. Esto quiere decir que lleva cinco décadas dando un seguimiento puntual al tema de los derechos en nuestro país. Y también debo decir con tristeza para los mexicanos que la mayor parte de todo ese tiempo, México ha salido mal calificado en materia de derechos humanos. Es decir, el reporte de este año no es un tema que tiene que ver con Morena o con el PRI o con el PAN o con cualquier otra fuerza política, sino que tiene que ver con la realidad que enfrenta nuestro país. Voy a decir de entrada y después te voy a preguntar a detalle, el reporte no revela secretos, describe realidades que son documentadas día a día en muchos medios de comunicación, refiere temas de tortura, uso excesivo de fuerza, hace poco dimos cuenta de la muerte de una mujer salvadoreña en Tulum por uso desmedido de fuerza de la policía municipal, violencia contra la mujer, que hemos venido escuchando de este tema, particularmente en las últimas semanas, pero llevamos años con eso, desapariciones forzadas en el estado de Jalisco, que encabeza este liderato del que se tienen que sentir muy poco orgullosos los jaliscienses con tantas desapariciones, ataques a periodistas que en este gobierno se ha vuelto algo grave cotidianamente, militarización del país, manejo de pandemia, temas de actualidad, respecto de los cuales Amnistía Internacional da un reporte. Te quisiera preguntar de entrada cómo se prepara este reporte para saber en qué basan ustedes las conclusiones a las que llegan, no sólo en México, es un reporte que abarca a otros países de la región. Es un reporte que abarca 149 países del mundo y se prepara conjuntamente entre los equipos de país, yo soy la directora del equipo de México y el secretariado internacional que está en Londres. Todo lo que se dice en el informe tiene que ser detallado con fuentes muy precisas, con fuentes oficiales y con fuentes muy claras. Amnistía Internacional tiene un grupo de investigadoras y de investigadores que dan la posibilidad de hacer documentos muy robustos, muy comprobados y claro, nosotras comprobamos todo porque estamos cotidianamente monitoreando la realidad. Lo que tú decías, me voy a permitir repetir, Amnistía Internacional tiene en México 50 años y en esos 50 años hay datos y hay temas que se han repetido, lo que tú has dicho, uso excesivo de la fuerza, represión en manifestaciones, tortura como una forma de investigar los delitos y en México ocurre que a estos temas que no se han resuelto en 50 años se le añaden temas complejos. 2020 fue un año particularmente difícil con la pandemia y creo que desnudó esas complejidades y también desnudó, por ejemplo, la debilidad de infraestructura y la debilidad institucional que tenemos en nuestro sistema de salud. México es un país que invierte menos del 3% de su Producto Interno Bruto en materia de salud. cuando la Organización Panamericana de la Salud recomienda que un país que se jacte de gestionar adecuadamente el sistema sanitario debe invertir entre el 6 y el 8%. Hay temas muy específicos de los cuales, por cierto, dimos cuenta ayer en este programa y que nos llamaron particularmente la atención, por ejemplo, militarización del país. Estamos como nunca antes. Como nunca antes hay personas efectivos militares desplegados. Hemos hecho un estudio gracias al sistema de acceso a información con acceso a información de la Sedena del 2006 a la fecha y nos hemos dado cuenta y además así está constatado en la página 54 del segundo informe del presidente López Obrador que en México se desplegaron durante 2020 más de 72 mil personas militares efectivos de la Guardia Nacional de Sedena y de la Marina para la protección del territorio. 72 mil. Es una cifra que no habíamos visto en los 12 años anteriores. Y la gente preguntará ¿y por qué no está bien que se despliegue el Ejército? Y la respuesta es que cualquier país que se jacte de tener una relación cordial con la ciudadanía, valores de derechos humanos, generalmente no tienen la fortaleza, el Ejército no tiene la fortaleza y el fortalecimiento por parte del Ejecutivo Federal. Hay que pensar que al fortalecer el Ejército de alguna manera se debilita la estructura civil del país. Y la estructura civil es muy importante. Hoy vemos a los militares construyendo un tramo del Tren Maya, repartiendo vacunas, construyendo los bancos del bienestar y gestionando los bancos del bienestar, gestionando el cuidado de los puertos, gestionando los flujos migratorios, cuando eso tradicionalmente son tareas que tienen que hacer los cuerpos civiles del Estado. Te voy a preguntar de temas específicos que además resuenan en los oídos y nos afectan en la vista cotidiana de lo que presentamos en imágenes, en los noticieros, violencia contra la mujer, un tema que resonó muy especialmente en semanas pasadas, el 8 de marzo en particular. Efectivamente, y 2020 creo que hizo un parteaguas. Las mujeres salieron a las calles como nunca habían salido. Probablemente hay una tradición desde hace ya poco más de 10 años muy fuerte en México de la organización de especialmente mujeres jóvenes que salen a las calles. Pero 2020 partió, fue un punto de quiebre. 2020 fue el año de la mega marcha del 8 de marzo y de la exigencia de justicia por las 3.736 mujeres asesinadas en México durante 2020. Eso nos da un promedio de más o menos 10 mujeres asesinadas al día. De estos más de 3.000 casos se investigaron o se siguen investigando 969 como feminicidios. Estamos frente a una escena muy complicada. Amnistía Internacional además acompaña algunos casos con madres víctimas que están buscando justicia para sus hijos, sus hijas. Y vemos con mucha preocupación cómo la Procuración de Justicia Local en las entidades federativas está en deuda. Pierde evidencias, se rompe las cadenas de custodia de los lugares del crimen, no se hace en investigaciones profundas de análisis de contexto, no se entrevistan a personas que se tienen que entrevistar para conocer si estamos frente a un homicidio o frente a un feminicidio. En fin, llevamos casos, acompañamos casos en Amnistía Internacional que tienen 15 años y 15 años en la impunidad. Hoy decía el presidente en la mañana que parece haber más feminicidios porque antes no se catalogaban como tales. Sin embargo, desde 2012 en este país los feminicidios están establecidos como tipo legal. Efectivamente. El feminicidio está establecido desde hace más de 10 años en el Código Penal y en los códigos penales de las entidades federativas, pero es verdad que cuando un fiscal, un policía ministerial ve una escena del crimen tiene que determinar si fue un feminicidio o fue un homicidio. Lo ideal, porque la legislación ha cambiado y los criterios han cambiado, es que hoy se recojan todas las evidencias investigándose como un feminicidio y después reclasificando el delito y no al revés como antes se hacía. Por eso, de alguna manera el presidente tiene razón. Hoy, prácticamente por criterios de la Suprema Corte, todas las muertes de mujeres se tienen o se tendrían que investigar en un primer momento como feminicidios para descartar que no haya una relación de subordinación, que no haya ocurrido violencia sexual antes de la muerte, exposición del cuerpo o otro tipo de violencias extremas antes de la muerte de la mujer. parecería que en la mañanera de hoy el gobierno salió a responderles a su informe. Abordó el presidente el tema de los feminicidios, ya lo había hecho en días pasados y estuvo ahí Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación también hablando de que las desapariciones han reducido o se han reducido en México en, decía él, alrededor de un 22%. Sin embargo, hay casos como el del Estado de Jalisco donde las desapariciones son una realidad cotidiana. ¿Qué han medido ustedes en materia de desaparición forzada? Hemos, nos hemos dado cuenta cotidianamente que hay entidades federativas que están en el foco de la preocupación, Jalisco y Guanajuato. Son, Guanajuato ocurre un fenómeno muy complejo que es que en pocos meses varias madres se han reunido en colectivos y en colectivas de madres que están buscando a sus hijos e hijas desaparecidas. Entonces, a veces tenemos el foco en alguna entidad federativa y ocurre que en otra entidad federativa siguen ocurriendo desapariciones forzadas. Vemos con mucha preocupación la crisis forense que existe para gestionar los cuerpos, para poderlos identificar y desde hace más de una década organismos internacionales le han pedido al Estado mexicano fortalecer los sistemas forenses para la identificación de los cuerpos y también para entregar los cuerpos de forma digna a las familias. El tema de los periodistas. Bueno, ayer todo mundo entendió esta mañanera donde se exhibió un asunto de 16 años atrás, este supuesto montaje del que habría sido parte un periodista Carlos Loret quien por cierto se ha referido a este tema varias veces a lo largo de los años pero muchos sobre todo en el gremio de los periodistas interpretan esto como un asedio hacia el gremio como un asedio hacia los periodistas que son puestos en riesgo frente a señalamientos que los colocan como enemigos públicos. ¿Cómo ve el tema Amnistía Internacional? Sin duda la narrativa del presidente no ayuda. La narrativa de dicotómica de estar conmigo o estar contra mí no es una narrativa que ayude a generar contrapesos, no es una narrativa que ayude a generar una confianza política y sobre todo un cuidado para las personas periodistas en México. Hay que recordar que hoy México se sitúa en el peor lugar, es el país más peligroso para el ejercicio del periodismo y de acuerdo a cifras oficiales en 2020 fueron asesinados 19 periodistas. A esto hay que añadirle que el mecanismo de protección para personas periodistas y defensoras de derechos humanos fue que se sostenía con un fideicomiso de dinero público, el fideicomiso fue desaparecido y la idea del fideicomiso era tener dinero que pudiera responder a emergencias de protección inmediata. El dinero no es que se haya desaparecido, desapareció el fideicomiso, el dinero se fue al fondo público para el ejercicio presupuestal normal. Eso quiere decir que en el momento de una emergencia, en el momento que un periodista, un defensor de derechos humanos necesita el apoyo gubernamental, no va a ser tan rápido como era en otros momentos. Como pasa con otros fideicomisos. A ver, te quiero hacer dos preguntas más, Tania, si me permites. Una tiene que ver con la pandemia. Algunos hemos sido críticos respecto al manejo de la pandemia en México. Pensamos que un manejo de otra manera de la pandemia a lo mejor hubiera costado menos contagios y menos vidas. México ocupa el tercer lugar mundial en muertes, aún con el subregistro. Si fuéramos al registro real, probablemente estaríamos hablando de medio millón de personas fallecidas por COVID en el país. También a esto se refiere el reporte de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional ha señalado con mucha preocupación la poca inversión que el Estado mexicano ha hecho desde hace décadas en los sistemas de salud. Lo que ha hecho la pandemia es mostrarnos con mucha crudeza que el sistema de salud en México no está preparado para gestionar la masividad y la complejidad del problema. Ahora vemos con mucha preocupación también el tema que tú mencionabas antes de la vacunación de los médicos y médicas del sector privado. Hay que decir que el Plan Nacional de Vacunación no distingue entre médicos públicos y privados. Son médicos. Son médicos. Están en la primera línea de riesgo. Y sin embargo ha habido una distinción en perjuicio del sector privado. Efectivamente. Y no terminamos de entender por qué ocurre esa distinción y hemos hecho un llamado también para que los médicos del sector privado sean vacunados porque sin duda forman y están en la línea de riesgo cotidianamente en la atención desde esa farmacia que está en la esquina de la casa de una persona donde hay un médico hasta un hospital privado de alto standing. Estamos frente a personas que están en esa línea de riesgo atendiendo la vida y la integridad de las personas. Hoy que estamos haciendo esta pregunta en relación con el reporte de Amnistía Internacional hay algunos que piensan que el reporte es preparado para desprestigiar al gobierno. ¿Qué respondes a ese cuestionamiento? Todos los gobiernos consideran que Amnistía Internacional cuando saca su informe se les quiere desprestigiar. Todos, todas las administraciones porque el contrapeso es incómodo, la crítica es incómoda y la verdad es que Amnistía tiene 50 años, 50 años haciendo este informe y es increíble ver que en 50 años la situación en México no ha cambiado sino que ha empeorado. Estamos... Esa era la otra pregunta, ¿estamos mejor o peor? Estamos reprobados en derechos humanos sin duda. Estamos peor. Estamos peor, estamos con una sociedad que también felizmente es más consciente de esos elementos peores, pero también te tengo que decir que a veces me preguntan ¿cómo va a reaccionar el presidente? Yo no sé cómo va a reaccionar el presidente porque cuando era candidato el presidente López Obrador mandó una carta al secretario general de Amnistía Internacional diciendo que de ser el presidente le gustaría tener una reunión con el entonces secretario y el Papa para buscar las vías de pacificación del país. Hoy, a dos años, cuatro meses, a pesar de que le hemos dado seguimiento a esa solicitud que él mismo nos hizo, el presidente no ha dialogado con Amnistía Internacional. Entonces yo no sé... Tampoco. Yo no sé qué va a opinar el presidente, si va a opinar como un candidato cuando era candidata o si va a opinar como el presidente que ahora es. Tampoco es un reporte para que el presidente opine para bien o para mal, es un reporte que es una fotografía del país en los últimos meses y ustedes lo vienen haciendo hace 50 años, sea quien sea el presidente, sea quien sea el partido en el gobierno, sea de izquierdas o sea de derechas, ustedes la obligación que se han impuesto o autoimpuesto en cinco décadas es hacer un reporte que establezca cuál es la realidad de los derechos humanos en un país. Efectivamente, no es personal, es una convicción. Tania, muchas gracias. Tania Renó Pansi, para que no se sienta tu mamá. Por favor. Tania Renó Pansi es la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México. Gracias por aceptar la invitación. Al contrario. Que te vaya muy bien, muy buenas noches. Y estamos preguntando sobre eso hoy. de Amnistía Internacional de Amnistía Internacional